Comenzó ya el proceso de postulación para el subsidio habitacional para grupos emergentes y personas de clase media. En total serán unos 39.000 los beneficiados que van a ser entregados en tres llamados. Queremos conocer más detalles, conocer además este procedimiento. Está con nosotros el director del Servio Metropolitano, Daniel Johnson, a través de la unidad móvil. Director, gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Verónica. Decimos clase media, decimos clase emergente, pero son conceptos bien amplios. Quiero acotar la pregunta y consultarla a usted específicamente. ¿A quién está dirigido este subsidio? A ver, está dirigido a familias que quieran comprar una vivienda hasta 2.000 UFs de valor. Las viviendas en Santiago normalmente parten en 570, 600 UFs hasta 2.000 UFs y nosotros los separamos en dos rangos, básicamente por el valor de la vivienda. El primer rango, que es para grupos emergentes, va entre 600 UFs y 1.000 UFs y para grupos de clase media, van entre las 1.000 y las 2.000 UFs. Ahora, ¿qué tipo de requisito más específico, Daniel? Por ejemplo, ¿se requiere que una familia esté compuesta por una mínima cantidad de personas, necesariamente padre y madre? ¿Puede ser una jefa de hogar sola? Si nos pudiera comentar el detalle de ese espectro que usted nos acaba de detallar. A ver, en este caso, el subsidio que va entre 500 UFs para las viviendas de 600, que tiene un valor total de 600, hasta 100 UFs para las viviendas de 2.000, que es decreciente, tiene requisitos que son bastante básicos. Primero, que el postulante, evidentemente, tiene que tener más de 18 años, no tiene que haber sido beneficiado anteriormente por algún subsidio de vivienda del Estado, tiene que completar un ahorro, que para el primer rango, para los sectores emergentes, es de 30 UFs, y para la clase media es de 50 UFs. Este monto tiene que estar enterado en una cuenta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior a la postulación. Como la postulación está abierta desde el 22 de marzo hasta el 20 de abril, los que postulan en marzo tienen que haber tenido el ahorro enterado al último día hábil del mes anterior, o sea, hasta el 29 de febrero. Los que van a postular ahora, desde el 1 al 30 de abril, tienen que tener enterado el monto hasta el día 30 de marzo, porque el 31 no es hábil. Así que ahora pueden enterar, todavía tienen plazo para poder enterar el ahorro. Cuando hablamos de clase media, Daniel... Perdón, lo que tú me... Sí, perdón. Lo que tú me preguntabas sobre si pueden postular mujeres solas, sí, también una jefa de hogar sola, también. Bien, el subsidio tiene un puntaje adicional para personas o para grupos familiares que son más grandes. O sea, un grupo más grande tiene mayores posibilidades de ganar, al igual que personas que ya hayan postulado en procesos anteriores y no hayan sido seleccionados. Pero no significa que una familia, incluso unipersonal, pueda postular a este subsidio. Daniel, cuando hablamos de clase media, a diferencia de los sectores más precarios, no necesariamente tienen que estar viviendo esta clase media de allegados o, en algunos casos, media aguas, como ocurre con los sectores más despreseídos. Generalmente, en algunos casos impuntuales, por ejemplo, tienen posibilidad de arrendar alguna vivienda muy pequeña. ¿Ese tipo de situaciones es alguna limitante para que puedan postular a este subsidio habitacional, por ejemplo, que una familia esté pagando un pequeño arriendo? No es limitante. De hecho, esas familias que ya pagan un arriendo es muy bueno porque, como el subsidio complementa una parte del valor de la vivienda y el resto se va a complementar con el valor, con un crédito hipotecario o con un ahorro que ella pudiera tener, en el caso de los créditos hipotecarios, lo bueno es que la familia que ya pagaba un arriendo tiene una constancia y ya está acostumbrada mensualmente a dejar estos recursos para poder pagar ese arriendo, ahora esos recursos los va a poder destinar al pago del dividendo de su vivienda que, según nuestros cálculos, va a ser mucho más bajo que el arriendo que pagaban originalmente, por lo menos en los sectores emergentes. Sí. Ahora, Daniel... Así que no es ningún impedimento. Perfecto. Respecto de estos procesos, me gustaría que usted mismo entregar algunas sugerencias, más allá de cumplir con la documentación, con los plazos, con el proceso en sí mismo, por procesos tan masivos y tan relevantes, me gustaría que usted mismo pudiera entregar algún tipo de sugerencia que ayude a quienes quieran postular probablemente o acelerar el proceso o quizá, muchas veces, por todo el papeleo que se requiere, no hacer una pega doble, por ejemplo, de estar haciendo más trámites de los que corresponden. Particularmente, ¿qué sugerencias podría entregar usted a la gente que hasta ahora lo escucha? No, muy buenísima tu pregunta, porque ya hemos vivido históricamente procesos en que hemos tenido unas colas muy largas. Entonces, el Servio ha tomado medidas ya y en la región metropolitana tenemos 61 puntos de atención distribuidos en toda la región. Pero, ¿dónde pueden encontrar la información? Es en la página www.serviurm.cl, donde hay un banner donde pueden entrar y elegir el lugar donde ellos quieren postular y la hora a que quieren ir a postular, la fecha y la hora. Entonces, ya no vamos a tener atochamientos porque ellos van a tener reservado una hora previamente. Y lo que sí les pido, encarecidamente a las familias, que usen el sistema y que respeten la hora. Hemos tenido ahora en los primeros días de postulación alguna exerción de postulantes. O sea, teníamos más horas reservadas que postulantes y eso sí nos genera un problema porque nos copa un día y si la persona no va, le ocupó el cupo a otra que podría haber ido en esa misma fecha. Entonces, les pedimos a las familias, ocupen el sistema ordenadamente, es muy bueno, es rápido, pero que después, cuando reciban la hora, la confirmación de la hora que van a poder ir, que la ocupen y que vayan y postulen. Un antecedente adicional que me había faltado decir antes es el monto de... Perdón, es... A ver, que para poder postular, uno de los requisitos básicos es que tampoco tengan una vivienda, ya no sean propietarios de una vivienda, que eso me haya faltado decir. Perfecto. No solo tener 18 años, tener el ahorro, además no tienen que tener una vivienda anterior. Lo que sí pueden tener es un sitio. Sí postulan para construir una vivienda en el sitio que ellos tienen. Ah, perfecto. Y respecto del ahorro mínimo que se pide en esta oportunidad, Daniel, ¿cuánto debe ser? Y aquel que supere esa cifra, ¿tiene alguna ventaja en términos de adquirir con más posibilidad el subsidio que el que tiene la cifra a tope? Exactamente, Verónica. Es tal cual tú dices. El ahorro mínimo son 30 UF para sectores emergentes, o sea, hasta viviendas de 1.000 UF. Ya. Y son 50 UF de viviendas entre 1.000 y 2.000 UF. Y si se ahorran más que esto, efectivamente hay puntos adicionales y esa familia que hizo un esfuerzo mayor y que logró tener un mayor ahorro, tiene mayores posibilidades de ganar el subsidio. Daniel, para aclarar la duda, ¿esta es un llamado que rige solo para familias que quieran vivir en la región metropolitana y que además ya estén ubicadas o viviendo en la región metropolitana, rige para todo el país? Ese es un punto importante porque en el sitio de internet es ServioRM. Sí. No, yo de la información, que como soy el director de la metropolitana, tengo mi corazón puesto aquí en la región, pero no, es un tema nacional. También pueden entrar también a la página www.minbu.cl. Ya. Y ahí van a tener los links para poder postular a todas las regiones también. En particular en la región metropolitana pueden ocupar cualquiera de las dos direcciones. Y el llamado es a nivel nacional. Este es el primer llamado de tres que se van a hacer durante este año y que en total se van a entregar cerca de 40.000. Son 39.000 subsidios para este año para los grupos emergentes y medio. Perfecto. Daniel, le quiero agradecer mucho que haya recibido el llamado de CNN para compartir con nosotros esa información. Ojalá que le haya sido de utilidad a quienes están interesados en esta iniciativa. Que tenga un buen día y muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a usted.